Quisiera compartirles también cómo en momentos muy difíciles, no nada más personales, sino comunitarios, cómo Dios se hace presente, se hace salud, se hace medicina, se hace cariño, se hace vida en las personas. Hace pocos tuvimos ese acto horrible de la muerte de 19 niños y dos maestras y luego un esposo de una maestra en Ovalde. Y realmente, inmediatamente yo estaba con los sacerdotes, los que presiden las Eucaristías, los que hacen presente a Jesús en la Eucaristía y recibo que hay dos niños que fueron matados por un hombre con una arma. Inmediatamente, queda como a dos horas y media de donde estábamos, terminé con los sacerdotes, hicimos una oración, nos fuimos al hospital. Del hospital, viendo familias con esperanza, con incertidumbre, con dolor, llorando, en silencio. Después, cuando les avisaron a las familias, dije, ¿qué quieres, Señor? Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y entonces, invité a la gente a misa de seis de la tarde, que no está en el horario de la parroquia. Y todos los días, por dos semanas y media, tuvimos misas a las seis de la tarde en la parroquia. Y ver que la gente iba porque necesitaban un espacio, un lugar, una liturgia para los creyentes, la misa. Y ahí, pues, con los niños, como pude, no podía comunicarme con ellos porque estaban desarmados. Fue una cosa terrible para ellos. Y ver cómo, en el medio de la Eucaristía, y gracias a la palabra y a los ritos propios dentro de la Eucaristía, el poderme comunicar con ellos un poquito en sign language. La señal de los sordomudos. Y pude comunicar con ellos algunas palabras, como fue la de la paz, como fue la de... el corazón. y como fue la alegría. Y dice, no, pero ¿cómo? En medio de la tragedia, ¿sí? Porque en contraste, ellos necesitaban paz. Y empezaron ellos mismos a imitarme. Cuando yo les preguntaba, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitan? Paz. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? Apagado. ¿Están contentos? No. Pero sí van a poder estar, porque Jesús, en la Eucaristía, es vida. Jesús quiere sanar. Jesús quiere ser su medicina. ¿Cómo ven? ¿Creen que la Eucaristía puede ser una respuesta? Continuamos la misa. Pero para mí, fue una experiencia de ver cómo en la tragedia, la Eucaristía, la presencia de Cristo vivo, la persona de Jesús, hace la diferencia y transforma las vidas. He seguido yendo a Ubalde. Ahora voy a ir para la acción de gracias. Y, pues, voy abierto a como quiera el Señor y con quien el Señor quiera celebrar la Eucaristía. Sabiendo que siempre la Eucaristía es presencia viva de Cristo. En mi comunidad, yo aprendí a que, siendo personas eucarísticas, es decir, por estar en contacto continuo, continuo, continuo con Jesús en la Eucaristía, nos vamos volviendo personas eucarísticas. Y, entonces, he aprendido que la gente, ¡qué bueno que me busca! Con la esperanza de que lo encuentre a Él, que es el camino, la verdad y la vida. ¡Gracias! Gracias por ver el video.